Con los cinco sentidos ya puestos en el partido de Champions de este miércoles frente a la Juve, el central del conjunto blanco, Pepe, se sometió en primer lugar a un test. Pasión. Primer al esfuerzo. Un jugador que se entrega a su equipo. Un orgullo. Bueno, como otro cualquiera, pero con entrega, con determinación y el espíritu de poder ayudar a mi equipo. Orgullo de vestir la camiseta y dar el máximo para mi equipo. Entrega, determinación, dar el máximo al Real Madrid. Porque son dos grandes equipos y dos equipos históricos para el fútbol y es siempre especial jugar un partido de esa dimensión. Luchar, jugar como un equipo y honrar cada minuto dentro del campo la camiseta del Madrid. Y tras las respuestas cortas y al pie, llegó una batería de preguntas sobre nuestro próximo rival. Bueno, son todos muy buenos jugadores, ¿no? Pero bueno, yo creo que quizá no es lo mejor porque a la gente le gusta que estén todos los futbolistas de gran nivel. Y la Juve tiene muchísimo, que es bueno para el espectáculo, entonces así no lo quitaría a nadie. Es un equipo grande, ¿no? De Europa, de Italia, tiene dos Champions, con grandísimos futbolistas. Espero que sea un partido bonito y que la gente disfrute, ¿no? Yo creo que lo más importante de ellos es su colectivo y espero que nosotros estén muy fuertes en ese día. Cristiano, por todo lo que está haciendo, esos años que lleva aquí en el Madrid, es un jugador que está a vista de todos, que nos impresiona cada día y cada partido. Espero que sea un partido bueno, que la gente disfrute, que nosotros también como futbolistas que podemos disfrutar dentro del campo. Yo creo que cuando es así, es bueno para el espectáculo. Espero que sea bonito.